Señoras y señores, muy buenas noches, qué placer, qué placer estar nuevamente con esta entrega para que ustedes se enteren, se mantengan al tanto de todo lo que sucede en el país e internacionalmente también. Así que vamos a presentar nuestro contenido de inmediato con nuestro primer reportaje. Centro de Inteligencia de Salud Pública, el CIPSP, la Organización Panamericana de Salud, donó equipos a este Ministerio de Salud Pública para la instalación de una sala de situación que servirá para la vigilancia de la emergencia actual por el COVID-19 y de otras situaciones de salud, por lo que vamos a realizar una visita al Centro de Tecnología acompañado de las autoridades correspondientes para que nos expliquen por qué y para qué servirá este centro. En el país persisten desafíos importantes con relación al Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles y Eventos Inusitados de Salud. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con el Viceministerio de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública, desarrollaron una propuesta técnica para evolucionar hacia un centro de inteligencia en salud que cuente con una sala de situación en salud interconectada y digitalizada que permita fortalecer el análisis de la información para la toma de decisiones de medidas de salud pública. Se entiende que nosotros, como Ministerio de Salud, debemos tener el control de todo lo que tiene que ver con enfermedades, con pandemias, con emergencias. Entonces, justamente esta sala de situación se crea con ese objetivo, independientemente que estuviera en el Ministerio de Defensa por una urgencia, por una necesidad del momento, pero donde debe estar es aquí. Nosotros debemos enterarnos todos los días, desde la mañana y en la tarde, qué está pasando en el país con la situación de salud. La sala de situación, que es el comando, que se encuentra en el Ministerio de Salud Pública en estos momentos, es un espacio físico y virtual en donde un equipo de trabajo analiza datos sobre eventos epidemiológicos de forma sistemática para convertir tales datos en información que contribuya en la toma de decisiones de políticas de salud. Es un centro de inteligencia en salud pública que va a ser la cabeza, lo que lo dice, la inteligencia en la salud pública. Esto está conectado también con la sala de reuniones de la viceministra de Salud Colectiva, ella también tiene monitores y está conectado con el edificio Flemic, donde está la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, que lidera ya el doctor Ronald Stewart, y está la Dirección de Análisis e Información, la DASI. Esto se ha implementado gracias a la colaboración de la OPS y de la OMS en el país, que desde el 2019 venían trabajando para lograr este importante paso, que aún cuando antes se realizaba, era bastante rudimentario. La inversión ha sido de unos 300 mil dólares. Sobre todo con la OPS, que ha hecho un gran esfuerzo para que esto sea posible, y yo creo que nos ha dado la oportunidad de no tener que ir al C5I para ver qué está pasando en el país semanalmente, sino que esto lo podemos ver todos los días y a cada momento. Me parece increíble que en pleno siglo XXI, con tantos avances que ha logrado la República Dominicana, en medio de una pandemia que ya tiene más de seis meses, ahora es que estén como despertando y recordando eso, ¿no? No, no es así. El tema es del reglamento sanitario de Estado del 2005, República Dominicana siempre ha cumplido. Sí, pero no había nada de esto. Había manual. Las salas de situación en salud siempre han existido en todos los países. Manual significa que tú tenías una pizarra con un mapa y podías usar hasta, no sé cómo le llaman a ustedes, tachuelas de colores, y tú podías poner color rojo, mortalidad, color amarillo. Sigue siendo así en muchos países. Se maneja salas de situaciones con múltiples mapas donde tú haces vigilancia de todas las enfermedades que son notificables a través del reglamento sanitario internacional. Cuando yo era epidemiólogo de la provincia, de un campo, se acumulaban todos los EPI-1, que son las cosas de notificación obligatoria, se acumulaban de una vez al mes salían de la provincia a dejarlos aquí. O sea que se ocurría un evento de notificación. Pero entonces en el 2007 se inicia a introducir los EPI-1 en un sistema y después así se fueron agregando. Y el sistema ha ido creciendo a lo que tenemos hoy. La calidad de la información recolectada es diametralmente opuesta en lo que teníamos, porque siempre ha habido registro en el país, con debilidades, pero siempre ha habido. Lo que ocurre es que eran registros manuales, muy rudimentarios todos. En la medida que vamos automatizando y formalizando una plataforma para la recolección de la información, somos capaces de tener una información de mucho mayor calidad. El país tiene deuda, o sea, con la salud de la República Dominicana, los políticos tenemos deuda con la salud de la República Dominicana, los gobiernos. Es un centro de control para procesar y analizar informaciones recolectadas desde distintas fuentes y actores del sistema sanitario. Con esta data se podrá visualizar la situación, así como los recursos e insumos disponibles y eficientizar la capacidad de respuesta, inclusive para analizar las devastaciones y los daños producidos hasta por un huracán. Todo se puede controlar aquí. El número de enfermos nuevos, contagiados, positividad, todo lo que ha pasado durante el día anterior lo podemos controlar aquí perfectamente. O sea, que en el centro de las Fuerzas Armadas también, el centro de las Fuerzas Armadas abarcaba un poquito más, porque abarcabas, te darás cuenta de las fronteras, qué pasaba en las fronteras con la República Dominicana y Haití, etc. Porque también era como de seguridad nacional. De seguridad nacional, más que otra cosa. Entonces se inventó que se hiciera, y yo creo que fue un buen invento en el momento, pero ya nosotros tenemos una sala situacional que nos va a permitir tener la oportunidad de darle seguimiento, paso por paso, cada uno de los problemas que tenemos de salud en la República Dominicana. Priorización de problemas, valorización de intervenciones y toma de decisiones será de una importancia vital para contener y mitigar cualquier proceso infeccioso. Así se fortalece la vigilancia nacional, tanto de enfermedades transmisibles, como el dengue, malaria, influenza, etc., como de enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes, hipertensión. Además de permitir el monitoreo de factores sociales y ambientales que afectan la salud pública. La tuberculosis me preocupa, 4,955. Sí, básicamente es el número que se mantiene. Muchas cosas se están escapando, pero ha habido disminución este año. Veo cáncer, 10,112 casos. Hay mucho cáncer en el país. Se están diagnosticando más, tenemos más medios de diagnóstico. Si usted recordará 10 años atrás o 20 años atrás, usted es muy joven, pero 20 años atrás. Cuando usted tenga esta información, ¿qué se va a hacer con esa información? ¿Va a entrar en un folleto, en una nota de prensa? Esa información va a estar a la orden del día, de quien la quiera, pero también vamos a tener información estadística de base ya definitiva. De manera que este país no tiene estadística, nosotros andamos en esos motivos sin ley a veces, pero llegó el momento que el país tiene estadística. El presidente dominicano nos ha pedido, quiere estadística, quiere investigación, quiere información de personal. Eso significa que, por ejemplo, si ven que hay un brote de tuberculosis, como vemos que hay 4,955 casos, pueden saber primero dónde está y qué medidas tomar de inmediato y focalizarse en esa zona. Exactamente. Hay un brote de tuberculosis en un barrio con dos o tres familias y podemos localizar exactamente en esa zona. La preocupación mía es que en los centros hospitalarios, que muchas veces no hay luz o no hay computadora o no hay internet, puedan reportarle a ustedes para alimentarlos de eso. Se puede perfectamente hacerlo por diferentes vías. Ok. En esta sala se conectará en tiempo real con las salas de situaciones en las direcciones provinciales de salud y direcciones de área de salud de todo el territorio nacional, con el objetivo de poner en contacto a las principales autoridades del sector salud dominicano con las autoridades locales de cada provincia. Doctor Musa, ¿cómo está Puerto Plata? Muy bien, ¿no? Y el COVID, ¿cómo está allá? El COVID, pues, subimos a año, pero estamos un poquito a año. Y en la última semana hemos descendido un poquito, tenemos mayor disponibilidad, 20% menos que la semana pasada, pero seguimos a... Hay 28 eventos de salud que deberían ser de notificación obligatoria, muchos de ellos dentro de las 24 horas. Cuando se llega a una clínica o un hospital, estos deben reportar el caso de inmediato. Si yo estoy atendiendo a un paciente y se me pasó por la mente, podría ser un dengue, tengo que notificarlo en las primeras 24 horas al sistema. Todos los establecimientos de salud públicos y privados tienen acceso con una computadora al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y pueden notificar. Fortalecer el componente de vigilancia epidemiológica es muy necesario durante la emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente en el país con el COVID-19. ¿Ya por fin hay un estimado de cuántos realmente contaminados hay en el país? Sí, en el país una cosa es, los que se han testeado sí podemos saber cuántos. Los que han salido positivos sí se saben, pero los que se han infectado han sido asintomáticos y no se han testeado, no lo sabemos. En ninguna parte del mundo. Sino que eso se puede saber a través de estudios de cero prevalencia. Valencia, vale decir, yo tomo una muestra poblacional hacia el azar con ciertos criterios. ¿Pero lo están haciendo o no? Sí, se está haciendo, sí se está haciendo, OPS nos está apoyando en eso. ¿Porque se supone que ya en este junio eso debió estar? No, los resultados ya se hizo, la parte de campo, ahora lo que se está haciendo es procesando y escribiendo. Pero sí se sabe más o menos, 7%, 8% era más, 8%. ¿De la población? De la población, de la muestra que se tomó salió positiva, vale decir, si uno lo traduce en cifras del país, alrededor de 800.000 a 900.000. Y hemos captado 400 a través de muestras y son 800.000. Pero es importante destacar a favor de nosotros en cuanto a que ese es un elemento que todos los países lo tienen así, es decir, un poco en misterio o en atraso, porque no es fácil. A finales de abril, el presidente de entonces Medina inauguró el 5I, un centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas, donde se iba a reunir toda la información de seguridad del país, pero también se aprovechó su inauguración para decir que serviría para evaluar, diagnosticar y contener y analizar la pandemia COVID-19. Pero en ese momento no nos dimos cuenta que le retiraban al Ministerio de Salud Pública un papel fundamental para que sea esa institución la que maneje esos datos como centro de operación de los mismos. Con algunos años de atraso para lograr la modernidad de la recopilación de las informaciones de salud de la población, gracias al incentivo de la OPS y de la OMS, tenemos ahora la posibilidad de conocer, recopilar en tiempo real, las calamidades de salud o naturales que nos puedan afectar, ya que tenemos nuestro centro de inteligencia de salud.